Muy bien, ahora me retiro, siguiendo un cielo rosa Llegaré hacia mi destino y tú por tu camino No lo olvidaré, pues en mi corazón te llevaré Tal vez cuando mi sueño seguiré, el camino que nunca terminamos Un día tú me olvidarás, y en un cofre guardarás Los recuerdos cantando en armonía Solo frías, corazón, el pasado en mi cañón Yo te amo, como el mar, el día Este amor es perfecto contigo